¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Primero que todo, muchas gracias por el espacio y la oportunidad que tenemos acá para impulsar, catapultar y dar a conocer el maravilloso mundo del ajedrez, ¿verdad? Porque además, como lo mencionabas, que puede ser visto a nivel deportivo, puede ser visto a nivel de recreación, de un proceso de autoconocimiento de uno mismo como ser humano. Entonces, nosotros en el Club de Atenea nos reunimos dos veces al mes, esa es la frecuencia que tenemos. Y lo bonito de esto es que nos reunimos personas de diferentes edades, desde personas de 8 años hasta personas de 50 años, 60 años. Y la verdad es que el ajedrez nos brinda un espacio para divertirnos, para tener un momento de sana tensión entre nosotros mismos, porque realmente el verdadero oponente, cuando te sientas en un tablero, no es el que tienes de frente. El verdadero oponente son tus nervios, es tu capacidad de poder o no preparar una jugada, una estrategia y el poder manejarte. La mayoría de las veces hay una frase que dice que el enemigo más grande del ajedrez está en el interior de uno. Es muy importante y muy interesante lo que estás diciendo. Yo el ajedrez lo puse muy en práctica, por ejemplo, en el momento de la pandemia, cuando me tocó estar encerrado por tener la enfermedad. Y te ayuda obviamente también a la mente, a mantenerla distraída, a que puedas concentrarte, a que puedas mejor canalizar todas las emociones, a que te enfoqué. ¿De qué le voy acá de decir que en el grupo de ajedrez, lo que es el club de ajedrez Atenea, tiene niños desde los 8 años en adelante? Y muchas veces los padres de familia pueden creer de que el ajedrez va a hacer que los niños se estresen, estén tensos, porque tienen que obviamente el conocer las piezas, el conocer las movidas, pero no, es lo contrario. Yo te decía que yo aprendí desde muy pequeño porque es algo que nos involucran en el colegio. Por favor, ¿qué beneficios tienen aquellos niños que practiquen ajedrez a temprana edad? Sí, bueno, parte, los principales beneficios es que el niño comienza a sentir con lo que debe lidiar del mismo. En uno de los torneos que nosotros tuvimos, ¿verdad? Tuvimos un niño que incluso fue como una excepción, él tenía alrededor de 5, iba para 6 años. Y fue maravilloso verlo a él en una partida en donde dio la batalla, dio la talla, y cuando él termina la partida, pues, que la pierde, pero en realidad ganó muchísimo. Desde el punto de vista de la partida, pues, él no logró hacer el jaque mate, pero él logró conocerse a él mismo en un momento. Él se puso de pie, caminó, y en ese momento la mamá quería interactuar con el niño. Entonces, nosotros vimos la oportunidad que era un momento en el que él estaba batallando con él, y él caminó, se autorreguló, y esa es una gran lección para la vida. Luego, por supuesto, que la mamá, pues, lo abrazó y estuvo cerca, lo felicitamos por la calidad de partido que había hecho, por supuesto, para la edad que él tenía, ¿verdad? Y entonces, el niño, la verdad que quedó maravillado, y él hoy por hoy sigue jugando ajedrez, tiene referencia a su hermano, su papá también juega ajedrez, y es bonito, pues, que se genere una cultura, porque es un tipo de ejercicio, de deporte, que bien lo podemos recrear en familia, entre amistades, y que siempre te da la oportunidad de generar un espacio de conversación. Y eso es lo que nosotros principalmente impulsamos en el Club Atenea, además de proponerte, enseñarte, porque podés llegar sin saber jugar ajedrez, podés tener un nivel intermedio, y bueno, podés tener un nivel un poco avanzado. La verdad es que no ajustamos a todo eso, porque el que sabe más termina enseñándole un poco al que sabe menos. Bueno, inclusive, parte de las reflexiones que hemos tenido de las personas que, que en el nivel de él, o que es la forma en la que se mide, ¿verdad?, tu calidad de juego en ajedrez, terminan compartiendo de que muchas veces se aprende más cuando enseñás, y esa es una lección bien importante. Todo, al final, estamos aprendiendo. Y es parte de lo que es como el título, las lecciones de ajedrez para la vida, o sea, porque te ayuda a que puedas darte cuenta de que la vida vas a aprender siempre, y aunque te crees que te la sabes en todo momento, siempre, todos los días, cada instante, aprendes algo nuevo. Oíme, no solo en el aspecto que has mencionado, por ejemplo, que esto es un momento para poder entablar una buena conversación, el poder sociabilizar, el poder, obviamente, también tener estas técnicas que te van a permitir a concentrarte, que vas a, en la parte de los adolescentes o los chavalos, van a poder tener también esta oportunidad de poder mejorar su concentración en la parte académica, porque son los beneficios que adquieren del ajedrez. Pero algo tan interesante también es que ayudan, obviamente, yo decía, la parte de canalizar las emociones, porque ellos en el ajedrez no solo es estar concentrados, es que no se tiene que notar que puedes estar ansioso, estresado, triste, porque crees que vas a perder, alegre, porque crees que vas a hacer un jaque, y todo eso se manifiesta en el rostro. Y entonces, es como el póker, no puedes manifestar emociones, porque se sabe casi siempre, te leen la mente y saben lo que puedes hacer. El ajedrez te enseña eso, a poder manifestar bien todas tus emociones. Sí, claro que sí, fíjate que la verdad que ya cuando uno mete en consideración todas esas técnicas, es cuando quizá ya está en un nivel de profesionalismo bastante elevado. En el nivel en que nosotros lo manejamos, pues, es permitido, aceptamos, reconocemos el que pueda expresar tus emociones, porque de esta manera vos te vas conociendo. Es bien interesante que nosotros, se nos permite acercarnos a las personas cuando están jugando, porque puedes conocer su personalidad, en la forma en la que mueve la pieza, cómo se manifiesta su ansiedad, que si suda, que si se pone helado, ¿verdad? De que si de pronto hay personas que incluso se frustran un poco. Entonces, es un pequeño espacio, un juego donde lo podés manejar, donde podés tener un amigo que te da un consejo, ya como persona, y que esto es valioso para la vida. Me preguntabas de los beneficios que tiene para los niños, pero en realidad, además para los niños, para los seres humanos que juguemos ajedrez, te enseña a que podás aceptar la derrota. Algo bien duro que es para todo ser humano, desde un niño hasta un adulto, enfrentarnos a aceptar una derrota es una de las cosas más difíciles en la vida. Y muchas veces esto es el inicio de un proceso de desgracia en la vida. Muchas personas no saben manejar sus frustraciones, sus derrotas, y entonces después esto les termina complicando la vida. Entonces, tener en un niño que comience a ver que es un proceso natural de la vida, el que puedas perder y que puedas ganar, y que si ganas o perdés, el ajedrez tiene algo bien importante, que, digamos, que depende de vos, depende de cómo jugaste, depende... Inclusive, si tu oponente ha cometido un error, eso no garantiza de que vos vayas a ganar la partida. Vos tenés que ver el error y poderlo capitalizar. Entonces, no puedes culpar a otro. Es un juego donde te haces responsable de vos mismo, y eso es muy, muy interesante en la ajedrez. Y te ayuda en la paciencia también, en la templanza, y te ayuda también, obviamente, a poder tener... El poder saber de que el tiempo no depende solo de vos, depende de otras acciones. Como puede dilatar la partida, dos minutos, un minuto, por un movimiento tan rápido, y un error del otro, puede dilatar esto también un tiempo indefinido, cuando no estás jugando con reloj, obviamente, y te das cuenta de que te ayuda a que puedas estar concentrado, y a que también estés quieto, a que no estés de arriba a abajo, como es la vida, todos los días, un ajetreo constante. Mi estimado José, por favor, ¿cuándo son las reuniones que ustedes tienen de ajedrez? ¿Dónde se reúnen para que nuestros clientes también puedan involucrarse? ¿Y cómo pueden conocer un poquito más de lo que es el club de Atenea? Sí, nosotros nos reunimos con una frecuencia de dos veces al mes, nos reunimos el último sábado de cada mes, y luego el sábado que queda intermedio, ¿verdad? Normalmente, una vez que tú llegas al club, nosotros, con tu autorización, te invitamos a que seas parte del grupo de WhatsApp que tenemos en el club, y de ahí estamos haciendo las invitaciones, estamos compartiendo frases, ¿verdad? Y, bueno, básicamente es que tengas la disposición de querer jugar ajedrez, si no sabes jugar y te interesa jugar ajedrez, entonces con eso basta, ¿verdad? Porque como el 60% de las personas que conforman el club no sabían siquiera mover una pieza, sabían que el ajedrez existía, que existían algunas piezas, que quizás cómo se movían, y es curioso porque si no sabes jugar o sabes jugar ajedrez, muchas veces cuando decís que vas a ser parte de un club, crees que te va a enfrentar, justo de lo que hablábamos, el miedo a perder, porque la ajedrez evidentemente te expone a perder, no va a poder estar en un club sin poder perder, a menos que sea alguien con un hilo súper destacado, pues, pero normalmente este tipo de personas ya estamos hablando de alto rendimiento. Nosotros nos reunimos, nos da un espacio que está ubicado en Colonia Los Robles, casa número 25, que queda de donde era el antiguo chamán, 50 bar al sur, mano derecha. Ahí tienen entonces la dirección, usted no pierda la oportunidad de poderse abocar, y que mejor el poder conocer más acerca del club de ajedrez Atenea, y sobre todo el poder conocer personas que le encanta el ajedrez, si usted nunca ha jugado ajedrez, no se preocupe, ahí también me encuentro a personas que nunca han jugado, y que ahora les encanta, les fascina, y han venido aprendiendo acerca del ajedrez. Mi estimado José Alfredo, muchas gracias, siempre un gusto. Vaya, a usted por el espacio y a Canal 12. Vamos, una pausa, venimos con más del programa y ahora manualidades. Ya os vemos. Vaya, a usted por el espacio. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12nic Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni